Yo tengo un vecino que no le gusta el ron Y como no le gusta compadre, pues me lo bebo yo Y como no le gusta compadre, pues me lo bebo yo No le damos, no le damos, no le doy, no le doy, no le doy Mi mujer y yo, bebé me parrandeamos Mi mujer y yo, bebé me parrandeamos Como no le gusta al vecino, entonces no le damos Como no le gusta al vecino, entonces no le damos No le damos, no le damos, no le damos No le doy, no le doy, no le doy No le damos, no le damos, no le damos No le doy, no le doy, no le doy Y no le damos Y no le doy Y no le damos Y no le doy Porque si le damos compadre, se nos acaba el ron Porque si le damos compadre se nos acaba el ron No le damos, no le damos ron Ni ser nada con acordeón Edilio, no hay ron Me gusta la parranda, yo me tomo mis tragos Me gusta la parranda, yo me tomo mis tragos Por eso es que en mi casa no falta un tancocha pegado Por eso es que en mi casa no falta un tancocha pegado No le damos, no le damos, no le damos No le doy, no le doy, no le doy No le damos, no le damos, no le doy Como yo trabajo y a nadie le pido Como yo trabajo y a nadie le pido Moriré parrandeando compadre porque este es mi destino Moriré parrandeando compadre porque este es mi destino No le damos, no le damos, no le doy No le doy, no le doy, no le doy No le damos, no le damos, no le damos No le doy, no le doy, no le doy Y no le damos Porque si le damos compadre se nos acaba el ron Porque si le damos compadre se nos acaba el ron No le damos, no le damos rom No le damos, no le damos rom No le damos, no le damos rom Mi serenata con acordeón No le damos, no le damos rom No le damos, no le damos rom No le damos, no le damos rom Mi serenata con acordeón No le damos, no le damos rom No le damos, no le damos rom No le damos, no le damos rom Mi serenata con acordeón No le damos, no le damos rom Gracias por ver el video.